buenas a todos yo soy edu saldaña y esto es geografía es poesía hoy estoy muy contento porque empezamos con una nueva sección que va a consistir en una serie de entrevistas en las que voy a traer a jóvenes profesionales que nos van a contar un poquito qué es lo que hacen que están desarrollando que andan haciendo en que hacen trabajando y hoy nos estrenamos con nerea martín y es que ella es geógrafa y dedica su trabajo en la cátedra para la reducción de desastres y ciudades resilientes de la universidad de la laguna de acuerdo y es que ella junto con su equipo están mirando muy de cerca está mirando con lupa cuál es el avance de las coladas de lava del volcán cumbre vieja de la palma así que nada vamos a empezar con la entrevista muy buenas nerea qué tal cómo estás hola muy bien muy bien qué tal por ahí calor frío tienen aquí hoy un poco más de calor que ayer así que ahí vamos un veroño un veroño que no se sabe no vale perfecto nerea pues si te parece vamos a pasar a hablar un poquito acerca del volcán y luego si quieres pues empezamos con una entrevista un poquito más sobre ti porque empezaste a estudiar geografía que es lo que te que es la eres yo soy de tenerife de tenerife ok sí esa es la buena o la mala no me entraba broma 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 canarias somos todos no que va yo por ejemplo tengo muchos amigos en tenerife que he conocido así en varios viajes pero sin embargo mi mejor amiga es de gran canaria así que fíjate tú bueno pues eso nerea nos podrías hacer así una definición rápida vale de cómo funciona un volcán es decir que qué es lo que se tiene que dar para que se forme y entre en erupción vale o sea en general el volcán tenemos que tener en cuenta que es una grieta que se abre en la superficie y por donde sale todo el magma que estaba dentro del manto materiales acompañados de materiales incandescentes gases y vapor de agua no el volcán es mucho más que la típica imagen que tenemos de una montaña por la que siempre sale lava por ahí o sea lo estamos viendo en la palma era mucha gente ha dicho aquí no había volcán y salió no es que todo el volcán es prácticamente todo el sur de la isla y puede salir por cualquier lado no sólo por esa montaña que estamos muchas veces acostumbrados a ver la tele y serias normalmente dime bueno sí correcto el otro día subí un vídeo vale que creo que fue el segundo de este canal vale en el que contaba que eso que lo que es la la tierra vale se compone de distintas capas entre una de ellas vale está la que está debajo del manto que es la astenosfera que consiste en una masa viscosa y caliente no entonces por ahí va esto que quiere decir que sobre la palma esta capa viscosa de la astenosfera está más activa o aquí se debe bueno es que el misterio del origen al origen de canarias volcánicamente es un misterio hay tres teorías la del punto caliente que es que incluso este día he leído que ha empezado a dispersarse pero no se mantiene porque en teoría las islas más jóvenes que serían la palma y el hierro son las que tendrían que más o menos tener todavía actividad volcánica pero tenemos que por ejemplo lanzarote también tiene actividad volcánica que es la que está más hacia occidente entonces creo que esta teoría es la que un poquito menos se sostiene así si esa es como más general no y más a lo que son los hotspots no si es otra cosa si es lo de los hotspots la verdad que es un punto bastante interesante y que bueno quizá no sé se podría hacer hasta un vídeo para tratar de ellos y otra pregunta que te quería hacer que antes de todo esto vale en el instituto geográfico nacional y el instituto geológico y minero de españa tenían aparatos vale para medir vale para digamos prever cuando iba a ser esta erupción vale entonces más o menos tú sabes cómo se supo que se aproximaba esa erupción si lo principal fue un enjambre sísmico que empezó a ver pues no me acuerdo bien la fecha principios de septiembre normalmente o sea los enjambres sísmicos en el sur de la palma habían sido muy por decirlo normales había habido varios en los últimos tres cuatro años pero estos habían estado en torno a los terremotos localizados en torno a 20 kilómetros de profundidad en cambio este que se dio ahora el último que se dio antes de la erupción los terremotos han aumentado hasta 10 kilómetros de profundidad o sea habían subido por decirlo así el magma 10 kilómetros entonces ahí ya dijeron uy aquí está pasando algo y empezó a ser un ajambre muy fuerte y cada vez veían como que los terremotos estaban a menor profundidad y después de unos días no me acuerdo exactamente el tiempo que transcurrió pero muy poquito también se empezaron a ver deformaciones en el terreno ah deformaciones empezaron a observarse deformaciones notables de cuánto quizá centímetros sí centímetros y creo que no llegó a 20 30 centímetros no me recuerdo bien pero y sabes qué instrumentos que aparatos de medición utilizaban sabes el nombre de estos se cruzan sismógrafos que tienen en todas las islas igual que la red nacional que tiene en toda la península usan señales de gps para la deformación y también usan aparatos para medir la emisión de base que no sé decirte el nombre vale vale y te quería hacer otra pregunta cómo se vivieron los instantes de antes sabes tipo en plan aquí va a pasar algo y no se va a saber qué claro es que era una incertidumbre total desde que nos pusieron un semáforo amarillo de riesgo volcánico era una incertidumbre porque claro sabíamos que se podía pasar y que lo más probable es que pasase pero no sabíamos y pasó y pasó y pasó exacto pero no sabíamos ni cuándo iba a pasar ni dónde exactamente lo sabíamos que iba a ser en la palo pero no sabíamos en qué zona exacta iba a pasar era incertidumbre total hasta que pasó vale y nerea allí desde la cátedra de la laguna con tu equipo que con qué programa informático trabajáis y con qué parámetros funciona nosotros ahora mismo lo que hemos estado haciendo en la respecto a la erupción es hacer simulaciones de las coladas del agua entonces usamos una herramienta de cubismo el sistema de información geográfica para simular los flujos que puede tener estamos usando la un hay varias opciones y la verdad que estamos usando de las opciones más sencillas que hay porque entre otras es lo que requieren las circunstancias que sea lo más rápido posible no para ver por dónde va dónde va esa colada que para metros utilizamos nada las coordenadas del punto de emisión ok la la altura media de la colada que empezamos trabajando con tres metros porque es un modelo que habíamos calibrado anteriormente mucho antes de la erupción y que bueno la altura pues cuando vimos que la colada adquiriendo más metros pues la cambiamos y realizamos las simulaciones y y la longitud de la colada que estamos a la longitud máxima que la colada puede alcanzar que estamos usando unos 10 kilómetros para simplemente simular que el flujo llega al mar y ver por dónde puede ir yendo hasta la llegada al mar vale vale y más o menos al día cuántas previsiones solís sacar tipo sacáis una cada día o vais poniendo varios parámetros y decís pues puede puede pasar esto o puede pasar este este otro escenario este escenario es más probable este es menos improbable me puedes hablar algo de eso si nosotros es que trabajamos ya con los centros de emisión que están abiertos allá con los reales vale entonces una vez se abre el centro de emisión nuevo nos mandan tenemos un contacto con el cabildo que nos manda las coordenadas del centro nuevo que se ha abierto y a partir de ahí nosotros pues lo más rápido que podemos hacemos la simulación con los ordenadores que tenemos lo que dará en hacerlo el ordenador lo que las y las propias simulaciones nos da flujos probados o sea probabilidades pero que sería el flujo más probable hasta lo que ya van siendo hilos de menos probabilidad qué interesante qué interesante y bueno entonces nosotros ya con eso pues vemos qué probabilidad es la que decimos esta es la que tenemos que tener en cuenta en plan de esta esta es la buena esta es lo que más pasa que eso claro dice bueno va a pasar por este núcleo de población o por estos cultivos que eso me lleva a preguntarte si tú lo sabes que de qué manera crees que se han tomado medidas para prevenir y reducir las consecuencias de lo que está ocurriendo sobre todo por lo que estamos viendo en la tele de la gente que tiene que desalojar o de incluso granjas que se tienen que llevar a los animales quitando de qué manera se han tomado medidas para prevenir y reducir este impacto bueno todo esto estaba más o menos recogido como decir los protocolos a seguir en caso de una erupción en el pebolca que es el plan de emergencia volcánica de canarias como también en el plan de actuación volcánica de la isla de la palma que estaba estaba terminado pero por aprobar antes de la erupción y pues lo han ido usando así pues ya estaba hecho y ahí se recogen todos los protocolos y ahí tenemos hay un inventario de elementos vulnerables de vivienda población animales y ahí mismo se recoge los sitios que se podrían usar de albergues los sitios que se podrían usar para albergar animales y todas esas cuestiones pues están recogidas ahí ok muy interesante vale pues bueno ya el volcán ha erupcionado ya cada día nos vamos enterando de cosas nuevas aunque ahora mismo la situación parece pues bueno que ya ha llegado la colada al mar y ya pues eso está depositando material allí pero ahora de bajo tu experiencia bajo tu conocimiento ahora mismo a día de hoy cuál es la situación actual vale lo que no nos cuenta la tele no es broma yo no estoy ahí a pie de cañón como están muchos científicos entonces la verdad que mi fuente de información es más o menos la misma que el resto ahora lo último que he visto es que la lava sí que sigue discurriendo por donde ya ha discurrido la anterior entonces en eso más o menos la gente ya está un poco más tranquila pero claro no nos podemos olvidar que se puede abrir un nuevo centro de misión un poco más a un lado y descubrir por otro lado hoy estuve mirando y hay unas 450 hectáreas afectadas y unas 750 viviendas según el catastro también afectadas entonces por ahí y bueno antes estaba también mirando que hay un se ha formado un tubo volcánico ¿un qué perdón? por el que está un tubo volcánico un tubo volcánico tubo 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 vale vale básicamente eso se forma porque la lava cuando va discurriendo los exteriores se van enfriando pero el interior no entonces el exterior ya está frío y se crea como un túnel por donde en el interior discurre la lava que bueno eso más o menos pues ahí tendrá contenida la lava durante un periodo de tiempo que digamos que hace como una especie de embudo ¿no? para que digamos no se expanda más por los laterales sino que siga un cauce ¿no? como un río de lava tal cual sí exacto más o menos sí vale vale creo que te he pillado y creo que los que vean el vídeo también lo habrán entendido perfectamente y mira creo que se habla mucho en la tele en los periódicos de que el fase ahora está en una el volcán está ahora en una fase ahora está en otra en fase eruptiva pero realmente ¿cuántas fases tiene un volcán? bueno aquí yo creo que no hay una fase concretas establecidas a nivel teórico mundial sino por lo que tenemos aquí de otras erupciones de Canarias y de La Palma podemos diferenciar varias y que las podemos decir pues este se comportará más o menos así tenemos todo lo que es la fase preeructiva de aumento de terremotos deformaciones gases una fase eruptiva inicial donde básicamente es abrir donde se abren los centros de emisión y es una fase muy explosiva una fase principal que se mezcla fase momentos explosivos y momentos explosivos es decir donde sale mucha más agua y no quita que se abra algún nuevo centro de emisión también luego ya lo que sería la fase final donde el volcán ya se va apagando y va perdiendo inoctividad y la fase post-eructiva que ya es una vez acaba la erupción pero sí que siguen habiendo señales de que esto ha existido por ejemplo enfriamiento de las coladas una vez acabe la erupción las coladas darán un tiempo a enfriarse seguirá habiendo emisiones de gases durante un tiempo asentamiento de lo que es la isla baja que se está formando ahora eso me lleva a preguntarte que vale sabes vamos a imaginar un escenario futuro vale que ahora mañana la semana que viene el mes que viene o el año que viene vale que por fin el cumbre vieja deja de escupir lava vale hasta ahí físicamente en el territorio cuáles van a ser los cambios en esa superficie bueno lo primero es la aparición de lo que se conoce aquí como canarias un mal país mal país que es esa superficie que va a dejar la lava llena de rocas y piedras prácticamente impracticable o sea imposible caminar por ahí una superficie muy rocosa y donde va a ser muy difícil lo que es la vida vegetal hasta que no sufra los procesos de meteorizar meteorización que llueva vamos si que se meteorice y la lluvia otra cosa que es verdad que en esta zona de la isla al ser muy joven uno tiene una red hidrográfica muy definida los cauces no están muy marcados pero si que es verdad que estas nuevas coladas pueden reconfigurar y hacer que los cauces que más o menos estaban ya ahí fijos por decirlo así cambian el agua empieza a discurrir por otro sitio que antes no discurría vale y tipo la zona anexa la zona que no ha tocado el volcán la zona que no ha tocado la lava que está a uno o dos kilómetros es decir que está muy cerca a esa zona le va a afectar algo tipo va a tener que le va a pasar que pasa ahí hombre esa zona lo principal que estamos viendo ahora es que es la afección de ceniza entonces lo más adecuado sería simplemente pues acondicionar la zona y hacer una buena limpieza de la ceniza físicamente otra cosa ya es incorporando a los humanos a las personas claro la isla tiene una carretera circular o sea que rodea la isla entonces la lava por ejemplo ha dejado prácticamente un trayecto que antes era de 10 minutos entre el lado norte de la colada y el sur ahora son dos horas claro en coche entonces claro pero claro es que por ahí no se va a poder pasar porque me has dicho que por el mal país no se va a poder pasar pero por qué razón claro pasar me refería andando caminando andando claro por qué razón por qué razón no se puede andar por un mal país porque está compuesta las coladas que estamos teniendo esta erupción son de tipo AA 2A y encima de la colada en el techo de la colada está compuesta de se llama escoria que son rocas piedras muy puntiagudas y un relieve muy abrupto que es que es muy difícil andar por ahí imagino que pues por ahí tendrá que pasar alguna especie de maquinaria especial o algo ya cuando se haya normalizado y que vaya limando de alguna manera imposible eso unido al que la colada es muy maciza eso hay que usar una maquinaria no sé decirte qué tipo pero en la próxima entrevista traeremos al tipo que va limando el mal país para que pueda reconstruir la zona que ha pasado el magma sería interesante saber cuál es el tipo de maquinaria bueno no nos enrollemos más con esto y en la zona bueno y en el mar qué es lo que va a pasar con el mar que ahora está cayendo o sea el mar literal donde está cayendo ahora toda la lava bueno ahora a priori lo que ha habido es una desaparición de todo lo que es la fauna y flora marina por el calor de la colada que caer al mar básicamente lo que sí que es verdad y que hay datos sobre todo de la erupción del hierro que fue submarina en 2011 que esto a medio plazo en seis meses un año después de acabar la erupción la lava es como un fertilizante que atrae de nuevo toda la vegetación toda la fauna animal los peces e incluso puede o sea actúa como fertilizante y atrae toda la vida otra vez todo se renueva se convierte en el ciclo sin fin es el ciclo sin fin como el rey león no pues a ver es un consuelo no pues al final ahí pues viven miles de animales de especies y de todo y pues es una pena porque sabes que ya que hay pero bueno que luego ya volverán así que bueno es un consuelo sobre todo pues para los amantes de los animales vale y ahora lo que quería preguntarte tenía muchas ganas de hacerte esta pregunta y es que crees que si hubiera crees que si se hubiera hecho un plan de ordenación o un informe de análisis de riesgo se hubiera permitido construir ahí vale para esto hay que tener en cuenta que todo el sur de la isla de la palma es una gran dorsal volcánica donde en cualquier lado te puede salir una erupción entonces claro por esa norma no habría que construir en ninguna parte del sur de la isla tendría que estar despoblada si te pones tonto ya no se construye en ningún otro sitio exacto además hay que añadirle que esto es una zona muy rural que muchas casas son casas que es que no es que haya habido un gran boom urbanístico y todo el mundo se haya vuelto loco a construir cuando la burbuja inmobiliaria no son casas que a lo mejor han heredado la gente de sus abuelos de sus padres y que llevan ahí 70 años 80 cuando de esto no se hablaba nadie se le ocurría prohibir construir ahí entonces claro claro que no no había esa concepción nadie tiene la culpa de esto o sea claro no había esa concepción de no aquí no se va a poder construir porque cualquier día no se tenía en consideración vaya hace 80 años además que además que los periodos volcánicos lo que te van a ver una y otra erupción es que a lo mejor pasan 100 años y la generación que está viviendo ahí no vive una erupción claro es que ya es mala suerte es un tema muy delicado que claro nadie tiene la culpa no no claro no es que digas no es que me voy a poner aquí porque es que tienen las mejores vistas no es simplemente de pues mira yo soy palmero palmera llevo aquí toda la vida y esta casa me ha caído pues mira porque este terreno pues mira mi abuelo construyó aquí una casa y pues la heredé y así ¿verdad? claro es que he visto mucha gente criticando a los pobres palmeros por su desgracia ya bastante desgracia tiene por construir al lado de un volcán y claro y es lo que te dije antes no es un volcán que siempre salga por donde mismo por ejemplo el Etna que tiene todo Nápoles a sus pies con millones de personas y sabes que siempre va a erupcionar el Etna va a salir por ahí sí o sí no es una superficie mucho más amplia que pueda ser afectada o no ahí Inerea tú eres geógrafa ¿vale? como yo dime ¿qué es lo que crees que puede hacer un geógrafa o geógrafo en este sentido ¿vale? a la hora de este tipo de riesgos naturales pues yo lo primero por lo que estamos viendo con esto es ¿qué papel destacado? sí la experiencia en planificación y gestión de emergencia o sea la capacidad de saber unir el fenómeno físico y natural con todo lo que con todas las variables humanas de población vivienda características todo eso sí un perfil interdisciplinar que bebe de muchas aguas y sabe aplicar pues eso el riesgo en cuanto a lo que es la gestión territorial ya sea de accesos de evacuación desalojos etcétera ¿no? exacto y bueno también la parte de prevención que es la que creo que más estáis tocando tú y tu equipo así que pues buen trabajo por eso ¿vale? ¿y qué dirías que hemos aprendido de todo esto? de esto así o así tan de repente tan rápido yo creo que lo primero es recordar que Canarias es un territorio volcánico y que esto puede pasar en casi todas las islas pues todas no están activas es verdad pero que pueden pasar en casi todas las islas en cualquier momento o sea que tenemos que saber cómo reaccionar a esto sí sí porque a lo mejor ahora dentro de 20 años pues ya no es la palma a lo mejor es otra isla no voy a decir cuál para no hacer gafo ¿vale? pero sí puede ser cualquiera ¿no? estamos hablando de terreno eructivo bueno Erea muy interesante ¿vale? esta charla ¿vale? sobre volcanes fases qué es lo que podemos hacer para tratar de gestionar este tipo de riesgos pero bueno ahora vamos a relajarnos un poquito ¿vale? así que quiero que me cuentes ahora un poquito sobre ti ¿vale? qué es lo que te llevó a estudiar geografía qué es lo que despertó en ti ese interés bueno pues yo empecé geografía porque quería ser profesora o sea mi intención era empezar geografía y luego hacer el máster de educación como mucha gente y muchos compañeros míos pero fui viendo una carrera que esto daba para mucho más y tuve varias asignaturas respecto a riesgos precisamente que me encantaron dije pues esto esto me gusta y ahí por ahí me tiré a especializar sí eso es verdad la verdad que sí que puedo compartir un poco esa experiencia contigo porque muchos compañeros también se metieron exactamente por lo mismo que tú pero luego ves que la carrera tira como mucho más bastante más que dices oye pero si aquí puedo hacer muchísimas más cosas ¿sabes? tiene como su parte tecnológica su parte aplicada al territorio a administración pública a empresa privada que no es solo educación ahí ya está de profe y bueno tú te especializaste en planificación y gestión de riesgos naturales ¿verdad? en la Universidad de Alicante ¿por qué? ¿por qué? una pregunta pues tuve asignaturas de la carrera que me captaron y que esto es necesario que es la orden del día cada vez estamos más expuestos y es necesario prevenir los riesgos y saber cómo van a o sea qué va a suceder y cómo tú puedes evitar que la población sufra las 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 menores consecuencias posibles negativas negativas sobre todo pues sí bueno hablando de todo lo contrario de vamos a hablar de cosas positivas venga cuéntame un poquito de tu isla de tu ciudad que me gustaría saber mucho algún día contaré una anécdota de la primera y única vez que estuve en Tenerife pero bueno ya lo contaré en otro vídeo ahora quiero que me lo cuentes tú no pues Tenerife es una isla maravillosa yo creo que lo tiene en global y esto me lo dijo un compañero del máster y que es de allí de Valencia y dije pues es verdad me dijo Tenerife en global los paisajes de las siete islas tenemos paisajes volcánicos tenemos paisajes de bosque como puede ser Anaga tenemos playas o sea de todo vamos a ver que le guste la naturaleza la aventura el recorrer la variedad que coja el próximo vuelo a Canarias que que le va a encantar ¿no? sí sí buenísimo oye ¿y qué crees que es lo importante que ha de destacar de de tu sector ¿vale? el sector de la prevención el sector de la investigación ¿a qué se le debería de dar importancia? pues a la necesidad que hace falta primero que todo y que aportamos mucho en cuanto a eso ya te lo he dicho disminuir las consecuencias negativas que aportamos sí porque al final al final las consecuencias siempre van a estar ahí por mucho que no queramos pero pues al final lo único que puede hacer el ser humano es tratar de prevenirlas o reducir el impacto ¿no? de sus consecuencias exacto pues sí y Nerea ¿algo más que me quieras contar sobre ti? no, no sé ¿no me quieres contar nada más? ¿te quieres explayar o decir algo? no, bueno pues nada por último y ya para cerrar ¿vale? para ir cerrando ¿crees que el mundo se ha vuelto un lugar más peligroso ¿vale? desde el punto de vista de los desastres naturales ¿vale? respecto a yo que sé a 10 años antes ¿vale? en cuanto a pues eso erupciones volcánicas terremotos tsunamis ¿crees que se ha vuelto un mundo más peligroso que lo que era antes? respecto a las amenazas que acabas de nombrar que son geológicas no ahí estamos viendo más desgracias porque estamos más expuestos somos mucha más población sí y también mucho más vulnerables por la exposición mayor si me preguntas por fenómenos ya más meteorológicos asociados al cambio climático por ejemplo es verdad que los fenómenos extremos se están acentuando pero también esa parte de exposición de la población y mayor población también suma a que al problema correcto sí que estamos más de de cara ¿no? a que nos caiga a que nos caiga la piedra ¿no? por así decirlo vale perfecto Nerea pues bueno ahora te voy a decir tres palabras ¿vale? y quiero que me digas lo primero que se te pase por la mente ¿estás preparada? sí a ver ¿un país? España España ¿una comida? ¿una comida? de espagueti ¿y un lugar? Dinamarca eso es otro país me tienes que decir un lugar o Dielteide y ya está la montaña ¿qué montaña? no para que la busquemos ahora después cuando terminemos la entrevista Anaga 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 montaña Anaga Anaga con G Anaga ¿y dónde está? en Tenerife como no como no muy bien España espaguetis y Anaga bien perfecto pues nada Nerea muchísimas gracias por tu tiempo creo que todos hemos aprendido un montón yo aprendí un montón sobre volcán no sabía lo de el tubo volcánico y me ha resultado súper interesante ¿vale? nada muchas gracias a ti encantada este vídeo perfecto pues nada eso muchísimas gracias sobre todo eso por ser la primera y por lanzarte a la aventura ¿vale? nada muchas gracias gracias que vaya bien yo igualmente